El Grupo de Acción Local Guadalteba imparte en la comarca un curso básico de tratamiento de imagen y vídeo en el que han participado unas 60 personas con el objetivo de incrementar el uso de nuevas tecnologías y mejorar su nivel formativo. Los cursos se enmarcan dentro del proyecto Guadalteba Digital, acciones formativas de apoyo tecnológico para la ciudadanía del Guadalteba, que se han impartido en los municipios de Almargen, Cañete, La Real, Carratraca y Teba, enfocados en la introducción de conceptos básicos de imagen y edición de vídeo. Con estas acciones formativas se pretende incrementar el uso de las nuevas tecnologías, ayudando a lograr la mejora del nivel formativo general de la población, lo que repercutirá en mayores posibilidades de inserción laboral. Estos cursos se incluyen en el proyecto Guadalteba Digital, que pretende fomentar un mayor y mejor uso de las tecnologías. Y puesto en marcha por el Grupo de Acción Local Guadalteba, el proyecto se enmarca también dentro de la estrategia global guadalteba.com. Es un ambicioso proyecto que pretende dotar a la población de conocimientos generales en el uso de las nuevas tecnologías, dentro del contexto actual, más allá de la formación básica e informática a nivel de usuario, que ya se ha impartido en etapas anteriores. Dentro de este proyecto, los próximos cursos que se impartirán durante los meses de junio y julio serán sobre introducción al entorno de Windows.